La casa de Chanel nos presenta su nuevo lanzamiento Alurom Sport Super Ligera Una fragancia que bueno, de la que tenemos que hablar Hola, ¿cómo estás? Espero que te encuentres muy bien, ya estamos listos para la fragancia del día Y como lo acabas de ver, es este nuevo lanzamiento de Chanel Que la verdad, digo, sí tenía yo cierta curiosidad por probarlo Pero a final de cuentas, híjole No terminó de convencerme Y la verdad no es por el aroma, ya sabemos que Chanel hace cosas deliciosas Para que le encanten a todo el mundo Y este perfume no es la excepción Huele simplemente delicioso Pero vamos a darle fuerte al gatillo, como nos gusta Un poco más Un aroma exquisito, como todo lo que hace Chanel Ahí sí no tengo queja, el aroma es espectacular Desde la salida encontramos jugosos cítricos como la bergamota, la mandarina, la naranja, el pomelo Es un cóctel de cítrico sumamente delicioso Acompañado con un toque muy ligero de notas verdes Mucho almizcle en el fondo Patchouli Un toque dulce de ámbar En otras palabras, una verdadera delicia Es una fragancia que desde mi punto de vista es ideal para el calor Para el calor extremo Cuando quieres sentirte súper fresco Esto está muy bien para eso Lo cual se me hace un poco extraño que Chanel haya sacado este perfume en otoño, invierno Cuando sería un perfume perfecto para verano Pero bueno, esas son las incógnitas de la vida Que a lo mejor nunca tendremos la respuesta Bueno, y a final de cuentas ¿Qué es lo que no terminó de convencerme de este perfume? Pues en realidad no es el aroma El aroma es exquisito Sin embargo, es extremadamente parecido con su hermano Este de acá Que ya tiene un buen tiempo en el mercado Y bueno, el secado es prácticamente idéntico La salida se parece bastante No hay cambios perceptibles Digo, finalmente este pudo haber sido este mismo Pero reformulado después de varios años O sea, no encuentro grandes diferencias Si necesitas como que analizar súper bien el aroma Para encontrar alguna sutil diferencia por ahí Porque en realidad son muy, muy semejantes Eso sí, ambos son excelentes perfumes La frescura hecha perfume prácticamente Un aroma exquisito, sensacional Para cualquier actividad en el calor Esto, esto es de lo mejor Sin embargo, como lo acabo de decir Pues bueno, tiene ahí No sé qué quisieron hacer con esta súper ligera Es un perfume que también es muy elegante Un evento especial en la playa Esto también te ayuda bastante Un perfume que bueno La verdad es que no sé ni por qué existe ¿Cómo andamos en duración? En eso creo que no tengo queja Unas seis horas aproximadamente No es un monstruo, no es una bestia Pero bueno, como es un perfume fresco Creo que tiene una excelente duración Eso sí, si me preguntas Precio, duración, valor Pues la verdad es que yo no lo compraría A menos que fueras coleccionista Bueno, yo soy coleccionista Por eso no, pero Pero si ya tienes este otro No le voy al caso Sería muy redundante comprar ambos Aparte este como que tiene un poquito más de cuerpo Un poquito más de cremosidad Y lo siento mucho más versátil Incluso hasta podrías utilizarlo en otoño o invierno Durante el día Este sí es más ligero Súper lejera Más fresco Pero en realidad Cuando tienes el secado Tienes exactamente el mismo aroma Lo que más me gustó de este perfume Es ese puntito de notas verdes que tiene Yo quiero suponer que es enebro Es lo que yo detecto Sin embargo, no es Ese puntito no hace que resalte O se diferencie la fragancia Del otro Alurum Sport Entonces quizá ahí hubiera estado Ese giro que le hubieran hecho Si esto hubiera sido un poquito más verde Se hubiera diferenciado Y hubiéramos tenido un perfume Del cual valiera la pena gastar Pero este, francamente En ese sentido, no lo recomiendo Es riquísimo Sí, por supuesto Huele delicioso Pero Yo no lo compraría No olvides dejarnos en los comentarios Si tú ya conoces este nuevo lanzamiento ¿Cuál ha sido tu experiencia? ¿Te gusta? ¿No te gusta? ¿Te dura? ¿No te dura? Todo lo que nos quieras decir es bienvenido Nos vemos pronto para un perfume más Mientras tanto, no olvides perfumarte Porque ¿Para qué quieres ser normal Si puede ser inolvidable? ¡Hasta la próxima! ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!